En shock, como se fueron enclareciendo los hechos, ahorita sí me siento como de cierta manera por todos los comentarios negativos que he visto y todo, pero en realidad lo único que yo sé es lo que pasó, que todo fue actuado, todo comentado, todo planeado, si nos va desde ahí, como siempre lo he repetido en todas las entrevistas, pero hasta el momento ahora venimos a enclarecer todo, estoy en la mejor disposición en cooperar con mi investigación. ¿Esto te debería decir que no hubo contacto sexual, que todo fue actuado? Sí, literalmente, no hubo, como se ve ahí, literal no se ve ahí, entonces fue rápido, quedamos de cena, así fue, se dio. ¿Cuál sería tu mensaje para el público? ¿Tienes arrepentimiento? Ya lo dije, ya me hicieron las disculpas públicas de la sociedad, mis compañeros que se sintieron ofendidos, porque pues como represento yo, cuando trabajo represento a la autoridad. Entonces, fuera de mi trabajo, yo creo que soy una persona, un ser humano, como todos ustedes, soy un civil maestro, no voy representando, la llevo dentro, pero físicamente no estoy representando a mi institución. Entonces yo quiero que quede claro que una cosa es mi trabajo profesional y otra cosa es mi personaje que yo llevo, fuera de mis instalaciones, fuera de mi horario laboral.